Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Que tal amigos, buenos días Hombre, pues este, con el gusto de siempre aquí Acompañando en esta cabalgata, en el ejido El Amparo De aquí salimos a, tengo entendido a Lázaro Cárdenas Y pues con todo el gusto, como siempre, aquí andamos Saludos a mi amigo Rogelio, felicidades y arre porque nos alcanzan Don Pepe Botas, donde podrás encontrar sombreros, tejanas, cintos, botas, billeteras Y accesorios para damas Cuenta con sistema de separado a dos meses Aceptan tarjetas Pluma de regalo al escoger en la compra de cualquier sombrero Cuenta con envíos a cualquier parte de la república y al extranjero Su distribuidor, Silver Bull Don Pepe Botas Ubicado en el 4 y 5 Hidalgo, zona centro, ciudad Victoria, Tamaulipas Teléfonos, 834-177-2331 y 834-114-8713 Don Pepe Botas, tu mejor inversión, encantado Y recuerda en este mes de marzo, recibe vales en tu compra del mes del 15% Recibe un vale del 15% del valor de tu compra En compras de contado durante el mes de marzo del 2019 El vale aplica en artículos de la misma categoría Periodo para canquear tu vales del 1 de marzo al 31 de mayo del 2019 No aplica con otras promociones Don Pepe Botas No venían almorzados en la casa ustedes o qué... ¿No tienen vieja o qué? Yo me vine con el puro beso ¡Joder! ¡Olé! ¡Gracias! En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanzan Nuestras escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Bueno y así fue como empezó La cabalgata del 49 aniversario Dirigido Lázaro Cárdenas De Villa de Casastán, Olipa Muy agradecidos por ahí Por llevar las cámaras de espuelas y caballos A todos los organizadores Dios me los bendiga mucho Y arre porque nos alcanzan Los organizadores Informar en todas las autoridades Pablo Pondré un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a las vegas Allá podrás comprar hasta un regalo O entrar Para que ya no se litos Tenía que crec Y el rey esmero, dos, tres, dos, tres, dos, tres. ¡Vámonos, vámonos! Se le mira muy bonito cuando anda por los carriles, se ve falcioso el frenito. ¡Vámonos, vámonos! En escalón, california, se le pone con un caballo que el físico es su nombre. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno y no puede ser la excepción, por ahí vimos muchas damas de a caballo, muchos jovencitos, hermanos de a caballo que ahora sí que da mucho gusto ver una cabalganta 100% familiar. Pues aquí seguimos en el recorrido, aquí seguimos en el recorrido para celebrar el 49 aniversario del equido Lázaro Cárdenas de Villa de Casas, Tamaulipas. ¡Gracias! 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 Vámonos. Que Dios te perdone. Yo soy el toro que bubo. ¡Móltale! ¡Vámonos! 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 Don Pepe Botas, donde podrás encontrar sombreros, tejanas, cintos, botas, billeteras y accesorios para damas. Cuenta con sistema de separado a dos meses. Aceptan tarjetas. Pluma de regalo al escoger en la compra de cualquier sombrero. Cuenta con envíos a cualquier parte de la república y al extranjero. Su distribuidor Silver Bull, Don Pepe Botas. Ubicado en el 4 y 5 Hidalgo, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Teléfonos. 834-177-2331 y 834-114-8713. Don Pepe Botas, tu mejor inversión. ¡Encanzado! Y recuerda, en este mes de marzo, recibe vales en tu compra del mes del 15%. Recibe un vale del 15% del valor de tu compra en compras de contado durante el mes de marzo del 2019. El vale aplica en artículos de la misma categoría. Periodo para canquear tu vales del 1 de marzo al 31 de mayo del 2019. No aplica con otras promociones. Don Pepe Botas. ¡Gracias! 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 El lomo de un buen caballo y te la sacas cargada Al lomo de un buen caballo, a mi ranchera Aunque me siento muy malo, en las escaleras A un poco nunca le paro, no quiero nada, no quiero nada Cuando me acuerdas quisieras, yo no puedo tocar Al lomo de un buen caballo, en las escaleras Que no quiero patamar, al fin y al fin y al fin Al lomo de un buen caballo, en las escaleras Que no quiero patamar, al fin y al fin y al fin Que no quiero patamar, al fin y al fin y al fin Al lomo de un buen caballo, a mi ranchera Aunque me siento muy malo, en las escaleras Aunque me siento muy malo, en las escaleras Que no quiero patamar, con mi botella de vino Que no quiero patamar, al fin y al fin y al fin y al fin y al fin que lima es a la mañana en que vengo y a su madre vamos reto aquí te vamos a grabar el video este es Rogelio de tu papá Ricardo Martínez de Legión de San Francisco de Casas acuérdate, aquí vamos en la cabalgata y te mando un saludote donde quieras que te encuentres viejo felicidades a toda tu familia y te deseo mucho éxito viejo ahí estamos pendientes ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Nicolás, ¿cuál es? ¡Enrique! ¡A tu abuela, Cristiano! ¡Y con mi cuello corró! ¡El mundo te da una altura! ¡Y que los hablo! ¡Así lo descuento por el mundo! ¡Listo, vámonos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre, cantina! ¡Vamos, no hay salida! 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 ¡Santene largos de aniversario! ¡Saludamos a la raza de caballos! ¡A los amigos! ¡A las familias que ya nos acompañan! ¡Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes! ¡Banda Don José directamente por aquí desde Ciudad de Nueva! ¡Y vamos a continuar con otros grandes temas! ¡Aquí estamos arribando ya a Lienzo Charro! ¡El saludo, al agradecimiento por la invitación directamente! ¡Ahí desde... ¡Salud, Gabarrón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y no podía faltar esa clásica comida hecha en leña y la barbacha de pozo. Cuadra Santa María, cría y venta de caballos, cuarto de milla, azteca, españoles, interesados comunicarse al 832-270-6826, San Carlos Tamaulipas, propietario Elin Sancedo, Cuadra Santa María. Ya llegaron los vaqueros al coleadero, ya llegaron los vaqueros al coleadero. Ya llegaron los vaqueros al suyo. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Lo agarró a tiempo, con una distancia que vayan! ¡Dáquela! ¡Ángalo! ¡Ángalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahorita que las de Topalista, casi niñaspie another, que suena el cervecita y mi hijo santa la bonita antes de la tres poesina y dice que este es un gran gore y dice un gran gore y dice y y y y y ¡Vamos! No nos puedes ofrecer un pedacito de esa canción que te grabara Antonio Aguilar Señores voy a cantarles del corrido de un caballo ¡Este llamaba el calife! Ahora sigo yo y a Chun Chávez es otro nivel ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!